Quiero decirles amigos a todos los suscriptores, apoyen mucho a estos dos chicos y a Rigoberto Thomas Bolaños, el protagonista, si el Chapulín Colorado, porque, que onda amigos, bienvenidos a un nuevo video Tengo que manejar ahora el M4, chulo, chulo, que bonito Pues yo ya lo maneje el otro día, pero pues nomas de moverlo, debe para allá Unas, ya nos gustan unas 4 o 5 cuadras, más o menos Ah, pues no te lo trajiste, te lo regreso Una vuelta, una vuelta nomas Alexis ya lo conoce poquito, me va a tocar manejarlo a mi, lo traes a Alexis bien Pero ya va a ser una distancia un poquito más grande, como para conocerlo bien, ver que tal, todo, sentirlo, gozarlo Igual amigos también nos vamos a hacer unas bellas tomas del M4 Ahorita le vamos a dar unos pizón sóteos también para que suene Ya el carro no está en frío, entonces no nos falta escucharlo cuando se prende en frío, valga la redundancia Pero todo nos suena perro, igual con unos escuapes se me hará más chido, pues eso lo vamos a dejar ya Para conseguir stock, si stock, entonces no esperan como que la gran cosa amigos Lo único que tiene es el vinil, que la verdad ha sido un cambiazo, resalta muchísimo más Ahorita lo van a dar en las tomas, pero en amarillo Chula, entonces les dejamos las tomas y los pizones para que lo escuchen Amigos, pues toca el momento de prender esta chula Vamos a ver cómo se escucha Vamos a ponerlo en neutral Ya nomás el volante, de alcantara, con los medidores acá, fibra Es una hermosura Uno de estos para el BMW o que si hubiera dinero Veinte mil likes Veinte mil likes y me la pienso, porque no hay dinero Ahorita la van a despechar de ahí atrás para que vean la verdad la diferencia No es culpa de gasolina eh Si, la viento así No, si así suena Si así suena stock y me quedan, se lo ponen una buena tubería Con escape directo como el mío Quedaría A mí es que me siento muy emocionado, quizás si me ven como feliz, sonriente Nervioso ¿No siento de esos también o qué? Si, todo, todo, se lo quitamos todo y se lo ponemos al mío que es una broma Y nos lo quedamos Pero es que es como el carro top de la gama que yo traigo o así por decirlo de algún modo Entonces Pues estoy feliz Pues se llegó el momento de manejar esta bestia Entonces Pues yo creo que vamos a moverlo aquí por las calles de la ciudad Porque como saben ya no hay ovni Si ya vieron nuestro video ahí van a saber bien bien qué rollo Vamos a calarlo aquí en las calles Hay un espacio donde se le puede dar un leve obviamente con responsabilidad Pero pues para ver cómo se mueve Bueno lo padre de este es luego lo vamos a ver aquí como cuando te pide el cambio de las revoluciones Vete a que se atlante un poquito van a ver Chulao, ahorita lo voy a manejar también a Lexi Para que les diga las diferencias Cada cambio se siente como te pide el acelerador y hasta como que... Y yo creo que van a ver mi cara como de emoción y como de a la verga Vamos a irnos ahorita a una calle más menos transitada para evitar riesgos y todo eso Tampoco es como que vayamos a ir muy rápido Pero pues para poder sentir un poquito de lo que es la bestia Respetando el límite pero por lo menos para sentir la superación Los cambios y todo eso Están a ver cómo se va patinando hasta segunda, toda primera, segunda Nada que ver con el BMW, con el mío Apenas en tercera es cuando empieza a agarrar fracción Como pueden ver pues está solo, en la calle no hay riesgo para nadie Entonces aquí lo estamos aprovechando para darle ¿Qué diferencia? Igual siento yo que tengo un carro, un BMW deportivo Pero nada que ver, o sea este ya se fue a otras ligas Vas a ver a Lexi, yo creo que está a tocar darle regreso Como que el carro te pide que le pises Con un americano, así como que ya lo quiere ir rápido, rápido, rápido Este pero como con más, ¿cómo decirlo? Tranquilo, más, no sé, más estable Pero es que Pues es que para esto es este tipo de carros Para irlo disfrutando, para sentir ni siquiera Vamos a música Y eso que está stock Y aún así con el puro sonido del escape O del motor, bueno del motor porque el escape en sí no suena tanto Ya, ya vas feliz Y ya porque hay carros, tenemos que irnos bien Sale, bueno como que se siente menos, ¿no? Pero pues es que también como no son llantas Que es la idea de salir rápido, no fuerte Pero Ahorita vas a ver a Lexi Te va a tocar y vas a entender mis caras y todo Estoy nervioso, amigos Estoy nervioso Tengo su momento Tengo nervioso, amigos Estamos rey Que me pongo el cinturón Yo también Aquí más que nada fíjense en la cara de Lexi Esparcándselo Porque amigos, o sea El carro más potente que me dejó fue el de José Cuando tenía el supercargado Y créanme que fue algo muy pasado de lanza Y pues ya este será La mierda, güey Va por acá Nada, es que amigos De copiloto se siente todavía más No me imagino como venías ahorita tú grabando No, me siento un poco Pues tranquilo Porque yo sé que ustedes O les saben bien machinar esto Pero ustedes saben que yo no Nunca ando como en este tipo de carros Y todo ese rollo Igual pues veo Solo Yo creo que ustedes por eso Se van a sentir como que medio Con los dos Hasta acá arriba Bueno amigos Ningún carro Porque tener la doblea Somos responsables Estamos nomás de 0,60 amigos No accedemos más Sí, más que nada Que eso es el arranque Lo que sentimos acá Pero es lo que más te sube los huevos a la garganta Pues de algún modo No mames ¿Qué sentiste con el launch? No, tranquila No se siente tanto No se siente como menos Yo creo que es por testoque No sé No, para que no se entiente Yo creo también Que es la idea de un launch Que salga sin estar quemando Y si se siente muy perro La verdad Neta lo bello Lo bello es que ves eso ahí enfrente Pues es algo Guau 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 Amigas Está tremendo Se me hace muy perro Eso Ay Dios mío amigos ¿Qué les gusta Para el primer proyecto de Alexis? Háganmela A todos nos gusta Pedro Para la cartera Para la cartera no Ni ponche Amigos Imagínense Una de sus madres Yo creo que ahorita Vamos a hacer unas tomas Pasando Que Alexis nos graba por ahí Igual ahorita si puedo Yo también lo grabo Taxi Bienvenido ¿Empiezo su viaje? Sí por favor Alexis Ram Así es Bienvenido Mucho gusto ¿Sigo la dirección que nos marca? Por favor ¿Quiere? ¿Trae prisa? Sí la verdad Se trae un poco de prisa Ya regresamos Vean la fibra que tiene el interior Los asientos sobre todo O sea son bien diferentes A los de un BMW normal Deportivos Te abrazan Fibra aquí Todo se siente como muy Y luego no te recuerda Que tienes un M Al abrir las puertas En el mismo tablero El volante Ah porque el volante También trae su fibra Lo que les dijimos De los indicadores Alcantara Ya se sentí Lo que está haciendo Un BMW Como de otro nivel Más arribita Ahí luego se ve Lo M Que es lo que distingue A estos carros ¿Qué les puedo decir? Vamos a explicar Más o menos bien Bien todo lo que sentimos Amigos pues ya regresamos Ya tenemos aquí el carro Vamos a guardar esta bestia Quiero pues Alexis Que nos diga Que sintió Todo eso Que piensas La verdad es un super coche Amigos Quizás muchos Decían Como que un super coche Pero para mi Si lo es Ya que pues No estoy acostumbrado A manejar coches rápido Los más rápido que manejaba Son los de ellos Los de Josué Rigo Los que me han preso El coche Pues ya es Para mi Es una cosa Extraordinaria Por mi trabajo He llegado a esto Por las amistades Igual Por creer A Rigo Y a Alan Que están con el canal Pues hemos llegado a eso Ya conocen a Alfredo A Manuel Todo ese rollo Así que amigos Ustedes Aunque estén haciendo O sea lo que sea Échenle muchas ganas Nunca se rinda La vida Te premia Si estás haciendo Las cosas bien Aunque lleguen comentarios Negativos Y todo ese rollo No se dejen caer Amigos Si lo están haciendo Es porque ya están Haciendo algo bien Y sigan echando ganas Y sigan mejorando Cada idea Pónganse la meta De mejorar Así como yo lo he hecho Con la fotografía Con la edición De los videos Estoy igual O sea poco a poco Voy a ir mejorando Y la verdad Creo que los dos Estamos muy muy agradecidos Con Alfredo Igual ahorita se lo vamos a decir Se los grabamos un poquito O sea yo tengo que Como dice Alexis El BMW Lo que quieran Y lo puedo manejar Cuando yo quiera Pero es que nada que ver O sea para empezar Este pues es Prácticamente nuevo El BMW pues ya tiene sus años Y a eso sumenle Que este es un M4 Que comprar un M4 Con un 135 Aún así los dos fueran del año Desde ahí ya estamos En otras ligas Como dice Alexis Pues yo a lo mejor No me veía manejando Este tipo de carros Quizás si Tengo la oportunidad De tener un carro bien Pero no me veía Acá o manejando Después el R8 O los Corvettes Que ya hemos manejado En el canal Son cosas que uno no ve Pero como dice Alexis Si vas haciendo las cosas Bien bien Como que la vida te va recompensando Te va poniendo detallitos También hay trabas Creo que nos ha tocado Quizás no cosas tan fuertes Pero siempre digo Hasta mismos comentarios Que te dicen Ay Afectan mucho Aunque uno piense que no Hay críticas buenas Que hemos tomado en cuenta Y creo yo Creo que hemos ido mejorando O eso me gustaría pensar Igual ustedes nos van diciendo Entonces Pues gracias Alfredo Gracias igual a la vida Y creo que si estamos aquí Es porque vamos haciendo bien Ojalá sigamos mejorando Para ustedes Llegar a tener algo Nosotros también De esto Si ojalá pronto La idea es seguir mejorando Como en el canal Como los carros Como el contenido Que les vayamos trayendo Entonces Pues acompáñennos en este crecimiento En este En nuestro canal En este de nuestro proyecto Suscríbanse Denle like Comparto con los amigos Y sigamos creciendo En esta familia Gracias amigos Acompáñennos con Alfredo Amigos pues queremos agradecerles Mucho al Alfredo Valenzuela Por prestarnos Perro Y sentí una corazonada Y dije estoy haciendo lo correcto Entonces Quiero decirles amigos A todos los suscriptores Apoyen mucho a estos dos chicos Y a Rigoberto Gómez Bolaños El protagonista Sí El Chapulín Colorado Porque próximamente Van a estar manejando Medio de R8 De eso no me siento muy seguro Pero espero en Dios Me haga cambiar de opinión Entonces Algo que quieran decir Porque pues es su canal ¿No? Les estoy quitando protagonismo Entonces pues bueno Si les gustó el video Denle like Compartanlo Suscríbanse Y activen la campana No olviden visitar mi canal Ir a darle un buen like Y el mío A la foto que me hizo Alexis Ruiz La verdad a estos chicos Pues les comió la lengua El ratón Espero el ratón Y bueno Nos vemos en un próximo video Muchas gracias Pues ya vieron amigos Estas fueron las palabras Sabias de Alfredo Palabras motivacionales Sí motivacionales No olviden invertir En mi modelo de negocios Mayoreo accesorios Mayoreo Arroba Androstore punto com Bueno amigos Ya vieron Pueden seguir a Alfredo Aquí nos vamos a dejar las redes Las de Androstore también Para que Si quieren hacer un negocio Y al Mayoreo Ahí está También de Andreyita Claro Porque nos está ayudando A grabar ahorita Tenemos una camarógrafa estrella Ahorita Saben que nos apoyan muchísimo Dejando su like Campanita Y suscríbanse Para que Youtube les avise Cuando hay nuevo video Les dejamos su saludo Es muy importante Que Youtube les avise Cuando hay un nuevo video Eh me puteaste Un saludo a Brian Guzmán Y a Dominguez Rigo Que nos comentaron En el último video Que subimos amigos Aquí están sus saludos Y les dejo los saludos De Alan Amigos pues yo quiero mandar saludos A Alan Caballero Y a Eduardo Wood Que fueron los que nos mandaron Metagenista Muchas gracias por llegar Hasta esta parte del video Ya saben Que si se nos esperan Van a tener su saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video